Hola, mi nombre es Lourdes Martínez, actualmente ocupo el puesto de directora de zona en Ransdad, en el Levante Sur, tenemos dos levantes, el norte y el sur, y bueno, llevo en Ransdad 14 años y durante estos 14 años he ocupado diferentes posiciones dentro de la compañía, siempre relacionada con el sector de los recursos humanos. Pues una empresa de trabajo temporal o una empresa de recursos humanos como es Ransdad, lo que aportamos es valor añadido, es experiencia, es especialización en recursos humanos, es soluciones ante necesidades de recursos humanos en las diferentes empresas, aportamos flexibilidad, siempre servicios que facilitan a la red de empresas, en este caso de nuestra zona o del ámbito que trabajamos, pues que puedan dedicarse a su actividad principal y dejarnos a nosotros todas aquellas tareas que no le aportan valor añadido dentro de su empresa. Hoy día, desafortunadamente, en muchas empresas no queda otra decisión que tomar que la de rescindir contratos o no contar con muchas de las personas que trabajaban con estas empresas. Entonces, hay un producto que nosotros trabajamos en Ransdad, que se denomina Outplacement, que en definitiva consiste en ayudar, en asesorar a todas las personas que ya no hacen falta en las empresas a que puedan seguir su camino profesional, a que puedan encontrar otro puesto de trabajo en otro sitio, a que puedan seguir formándose, sobre todo es ayudarles a que no se desmotiven y a que tengan esa vivencia o ese cambio en su vida como algo incluso positivo, algo que les va a abrir otras puertas, a darles otras oportunidades. Nosotros, al tener una red de personal y de oficinas expertas en recursos humanos, sabemos cómo es el mercado de hoy día, podemos asesorar, sabemos qué ofertas hay, podemos encauzarles a dónde tienen que dirigirse, de qué forma. En definitiva, es un servicio de asesoramiento y de ayudarles a una posible recolocación. Gracias. 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 Gracias.